¡Seguimos recordando en Tendencia 50 años de Canal 9! Ya hemos hablado de las grandes historias de amor que contaban los teleteatros. Pero nuestra pantalla también ha contado otras historias. En Tendencia, seguimos presentándote... ¡Los 50 años de Canal 9! Alta Comedia fue un ciclo único en la televisión argentina. Con el enco rotativo, la puesta en escena de grandes directores y los libros de aclamados escritores y dramaturgos, cada semana se narraba una historia diferente y apasionante que reflexionaba sobre hechos y sucesos de la vida real. Los grandes nombres del teatro, el cine y la televisión estuvieron presentes a lo largo de los capítulos. Jorge Marrale, Alicia Brusso, María Rosa Gallo, Virginia Lago, Amelia Vence, Juan Leirado, Selva Alemán, Walter Quiroz, Betiana Blum, Carolina Papaleo, Susana Campos, Dora Barret, Pablo Rago, Telma Viral, Fernan Mirás, Arturo Bonin y Víctor Laplaz. Son solo algunas de las figuras que le dieron vida a estas historias donde el amor, la traición, la ternura, la pasión y hasta el crimen se daban cita. En el recordado capítulo Las Vueltas de la Vida, con Selva Alemán, la dirección estuvo a cargo de la talentosa y recordada María Herminia Avellaneda, mientras que el libro, por única vez en todo el ciclo, fue de la prestigiosa María Elena Walsh. Es que uno está acostumbrada a que los abogados sean hombres. Y ellos le inspiran más confianza. No, no. No. Si el abogado que me arrancó la separación de la torrante de mi marido era hombre y buena pieza. Yo le firmé todo porque me dijo que podía quitarme al nene, ¿sabes? La asesoró mal. Graciela Borges fue una de las figuras más convocadas y cada una de sus participaciones prestigiaron al ciclo. ¿Qué haces acá? Yo vivo así. ¿Ah, sí? Ajá. No tiene ni 20 años. Tiene 20. Muy fuerte. Pero este no fue el único programa prestigioso y recordado por el público. El 2 de mayo de 1985, el gran Narciso Ibañez Menta estrenaba en esta pantalla El Pulpo Negro. Buenas noches, señora. ¿Quién es? Es muy fácil adivinarlo. Espero que no se haya olvidado de mi voz. Secundado por un elenco de grandes figuras como Beatriz Díaz Quiroga, Juan Carlos Galván y Oscar Ferriño, esta historia que combinaba el terror con el policial, cautivó al público de entonces que seguía con atención cada episodio. Narciso Ibañez Menta tenía una larga trayectoria como protagonista de historias de terror y sus historias anteriores habían tenido altos niveles de audiencia. Por esta razón, El Pulpo Negro llegó a la pantalla con gran expectativa y no defraudó. Tras su primer fallo, se convirtió en un grave peligro. ¿Quién puso el explosivo en el teléfono del hospital? ¿Quién piensa que pudo ser? Señores, yo he estado siempre detrás de ustedes por si fallaban. A más de 25 años de su estreno, sus fans siguen recordándolo. En Tendencia, homenajeamos a Alta Comedia y El Pulpo Negro. Dos ciclos que sin lugar a dudas dejaron una huella imborrable en... Los 50 años de Canal 9.